Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Todo lo que el Padre me da, capítulo 6 de Juan, en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, a palabra tremenda, y al que a mí viene, no le echo fuera. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, gloria. Estas palabras las dijo el Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, aquí tenemos una promesa del Señor, que si venimos a Cristo, Él ya ha prometido recibirnos, aleluya. Ha prometido que nos recibe, y si nos recibe, ha dicho el Señor, que no nos echa afuera, sino que nos recibe, alabado sea Dios, en su casa, nos recibe, en su corazón, nos recibe, en lo más adentro de su alma. Alabado sea Dios, gloria. Y cuando una persona va a Cristo, es porque está muy necesitada. Y hoy en día, hay muchos que están necesitados. Señor, hay mucha necesidad, hay muchos enfermos, ya no solamente de enfermedades físicas, sino también de enfermedades espirituales. Señor, a Ti venimos en esta noche. Señor, nos vamos a apoyar en esta promesa, en estas palabras Tuyas. El que a mí viene, no le echo fuera. Señor, no nos eches fuera de Tu presencia. Ayúdanos en nuestras necesidades. Ayúdanos en nuestra manera de vivir cotidiana, rutinaria. Toma cartas en el asunto. Ven ayudándonos, Señor. Mueve, Dios mío, Señor, los hilos de nuestra vida. Queremos, Señor Jesucristo, estar en Tu presencia. Queremos servirte. Queremos glorificarte. Queremos estar a Tu lado. Alabado sea el Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. Ya Cristo también nos dio una promesa parecida. Y el Señor dijo, todo aquel que esté trabajado, cargado, cansado, venga a mí y yo le haré descansar. No sé, mi querido hermano, mi querida hermana, como te encuentras. Quizás estás, quizás estás cargado, fatigado, angustiado, deprimido, cansado. Pero el Señor ha prometido, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, enfermos, heridos. Venid a mí todos los que no podéis resolver un problema. Venid a mí todos los que estáis enfermos. Y yo os haré descansar. Alabado sea Dios. Por esto dijo David, en el capítulo 51 de los Salmos, después de que pecara con aquella mujer, cuando pecó con Bezabé, él se sintió tan mal, se sintió tan deprimido, David. David se sintió tan sucio por dentro, se sintió tan angustiado, que en el capítulo 51 de los Salmos clama y dice, Señor, no me eches de delante de tu presencia. Oh, gloria a Dios. No me eches de delante de tu presencia, ni quites tu santo espíritu de mí. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu resto dentro de mí. Y ahora David clama y dice, devuélveme, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Y Espíritu noble me sustente. Oh, gloria a Dios. Necesitamos que el gozo de la salvación venga a nuestra vida. Que la alegría del Señor esté con nosotros. Que la gloria de Dios, su presencia, el gozo, esté con nosotros. Tenemos que decir lo mismo que dijo David. No me eches de delante de ti. Yo sé que he pecado, yo sé que no lo he hecho bien, decía David. Mis pies han resbalado. Hice lo que no debía de hacer. Decía David, hice lo que no debía de hacer. Mis ojos miraron lo que no debieron de mirar. Gloria. Y en el capítulo 51 de los salmos se siente abatido. Se siente angustiado. En el capítulo 51 de los salmos se siente, David, derribado por los suelos. Pero en su angustia, en su dolor, David clama al Señor y dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Gloria. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo que he perdido. Señor, devuélveme la vitalidad espiritual que tenía. Devuélveme la alegría que tenía en tu casa, Señor. Devuélveme la, devuélveme el gozo. Necesitamos este gozo del Señor. Señor, porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quien tiene gozo, tiene fortaleza de Dios. Mis queridos hermanos, quien tiene gozo de Dios, tiene la fortaleza. está fuerte en Dios. Por esto el apóstol Pablo expresó todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el gozo del Señor está conmigo. Y le dijo a los filipenses, rejocijado en el Señor siempre. Otra vez os digo, filipenses, rejocijado en el Señor. Quien tiene gozo en el Señor, quien se rejocija en el Señor, todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Aleluya. Deja que el gozo del Señor te inunde. Deja que el gozo del Señor te renueve. Deja que Dios te dé las fuerzas. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al Señor. Que el impetu del Señor te ayude. Nos habla en el capítulo 2 de Marcos acerca de un paralítico, alabado sea Dios. Había un paralítico en este capítulo 2 de Marcos que dice la palabra que fue llevado por cuatro. Alabado sea el Señor. Por cuatro hombres el paralítico fue llevado. Pero dice que cuando se acercaban a la casa donde estaba el Señor, dice que la casa estaba inundada de gente, de personas, tanto por fuera como por dentro. La casa se había llenado por dentro de personas, pero también estaba llena de personas por fuera. Es decir que el paralítico no podía, no podía acceder, no podía entrar a la casa donde estaba, donde estaba Cristo. Aleluya. Gloria. ¿Y por qué no podía entrar? Alabado sea Dios. Porque había una gran multitud. Había una gran multitud que llenaba la casa y llenaba la casa por dentro y por fuera. Pero el que verdaderamente tenía necesidad, el que verdaderamente tenía necesidad, yo no sé si tú en esta noche tienes necesidad de Dios. Pero aquel paralítico tenía necesidad de Dios. Tenía mucha necesidad. Estaba paralítico. No dice la palabra de Dios los años que llevaba. No lo dice. Pero suponemos que llevaba mucho tiempo o muchos años paralítico. De tal manera que cuatro amigos de él o cuatro primos o cuatro familiares o cuatro colegas. Aleluya. Se interesaron por él. alabado sea Dios. Se interesaron por él y quisieron llevarlo a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Como dice el texto que hemos leído en Juan capítulo 6 versículo 37. El que viene a mí yo no le echo fuera. y aquellos cuatro hombres se dirigieron rumbo a la casa cargándolo cada uno de un extremo. Alabado sea Dios del lecho. Pero para la sorpresa de ellos cuando llegaron a la casa es que había gente. Gloria. Es que había gente fuera pero también la casa estaba inundada por dentro. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta noche te quiero hablarte al corazón. quiero decirte que los que estaban dentro de la casa con Cristo que lo estaban viendo con sus ojos de carne no tenían ninguna necesidad. Tenían crítica. Estaban criticando al Señor. Pero mira qué privilegio tenían. Estaban dentro de la casa y estaban contemplando al Rey de la gloria con sus propios ojos. Aleluya. Estaban viendo aquel galileo de 33 años de edad de barba sin afeitar de mirada penetrante y de vestiduras largas y de escasa calidad. Oh, gloria. Allí estaba en medio de ellos. Pero ¿saben lo que decían estos que estaban allí dentro? Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados. Gloria. Estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones. Mira cómo pensaban aquellos hombres que estaban allí adentro. Dice la palabra que cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecado sino sino sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo les dijo ¿Por qué pensáis? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonado o decirle levántate toma tu lecho y anda? Gloria Gloria al Señor Alabado sea Dios Es decir que los que estaban dentro estaban para criticar los que estaban dentro de la casa estaban para buscar las faltas estaban para buscar el fallo para levantar la acusación y la crítica contra el Señor eso eran los que llenaban la casa y también había gente fuera en la puerta de tal manera que aquel paralítico gracias a aquellos cuatro hombres de fe dice la palabra que rompieron que se subieron por la azotea rompieron el tejado alabado sea Dios y metieron al paralítico por el techo metieron al paralítico por el tejado porque era la única vía era la única posibilidad de ponerlo delante de la presencia de Dios gloria gloria al Señor era la única posibilidad alabado sea el Señor y dice la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados gloria tus pecados te son perdonado viendo la fe de ellos viendo la fe de aquellos cuatro y viendo la fe del paralítico tus pecados te son perdonado pero los que estaban dentro ninguno dijo señor si quiere me puedes limpiar de mis pecados ninguno lo dijo y estaban ocupando los primeros asientos los primeros lugares estaban en preferencia pero aquellos escribas fariseos ninguno dijo señor se propicio a mi pecador ninguno dijo señor si quieres me pueden limpiar de mis pecados sin embargo aquel paralítico con aquellos cuatro amigos cuando lo bajaron el señor viendo la fe de ellos le dijo hijo tu fe alabados y a dios te ha salvado en este día tus pecados te son perdonado y ya los que estaban allí adentro empezaron a cavilar empezaron a decir quien es este quien es este que quien es este que que perdona pecados si los pecados solamente los perdona dios gloria dice si los pecados solamente los perdona dios este quien es este no tiene autoridad para perdonar pecados gloria al señor sin embargo dios les dijo que es más fácil que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonado o decirle levántate toma tu lecho y anda pues era más fácil bastante más fácil decir tus pecados te son perdonado porque era una palabra del señor era algo que él decía y que había que creerlo por la fe aquella palabra había que creerla por la fe tus pecados te son perdonados era algo que había que creerlo sin embargo el milagro aleluya no había que creerlo sanar al paralítico no había que creerlo sanar al paralítico había que verlo con los ojos de la carne gloria por eso le dijo el señor que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda claro hacer el milagro requería un acto más fuerte requería demostrar para que la gente lo viera con los ojos de la carne que cristo tenía autoridad para perdonar pecados mediante aquel milagro de sanación y como tenía que demostrar que tenía autoridad para perdonar pecado el señor le dijo al paralítico levántate oh gloria ahora te levantas delante de ellos te levanta para que lo vean con sus ojos de carne te levantas ahora tomas tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado le dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa gloria a dios entonces él se levantó oh gloria ahora se produce el milagro dice la palabra que ahora se produce el milagro entonces el paralítico se levantó enseguida oh gloria y tomando su lecho salió dice la palabra dice que salió delante de todos delante de los incrédulos gloria a dios gloria al señor y es que a los incrédulos a veces hay que demostrarle las cosas de dios con sangre hay que demostrarle a los incrédulos las cosas de dios con sangre que la espada corte la carne aleluya delante de todos se levantó el paralítico de manera que todos se asombraron oh gloria ahora todos se sorprenden porque el paralítico se había levantado y había tomado el lecho la camilla entre sus brazos gloria al señor ay que bueno que estuvieran aquí más gente para escuchar este mensaje que pena que la gente no tenga hambre de la palabra una palabra que rompe que rompe los corazones de piedra dinamita el alma y dinamita los pecados y se levantó delante de todos de manera que todos se asombraron se sorprendieron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa aleluya ahora muchos confesaban y decían nunca hemos visto tal cosa claro si es que era Dios si es que era el mismo Dios hecho carne por lo tanto tenía autoridad para perdonar pecados pero claro una cosa era decirlo con la palabra decir tus pecados te son perdonados que solamente requería creerlo creer el mensaje tus pecados te son perdonados y otra cosa era levantar al paralítico levantar al paralítico requería hacer un milagro delante de todo para que todos lo contemplaran con sus ojos de carne gloria a Dios y cuando Dios hizo el milagro todos dicen la palabra que se quedaron sorprendidos todos se asombraron gloria a Dios pero yo no me sorprendo y yo creo que tú tampoco te sorprende hermano mío hermana mía porque sabemos que Cristo es Dios y que en Cristo está todo el poder en él está toda la gloria toda la majestad él puede levantarte él puede restaurarte puede ayudarte él puede abrir camino donde no hay camino él puede sanar tu cuerpo puede sanar tu alma aleluya puede quitar la amargura alabado sea Dios y poner dulzura en medio de nuestras entrañas alabado sea Dios gloria al que vive la mayoría de las úlceras de estómago abre tu oído mi hermano mi hermana qué lástima que no haya más gente en esta noche la mayoría de las úlceras de estómago se producen en el cuerpo por causa de la amargura la amargura dentro de la persona hace que el estómago se enferme y cuando se ha enfermado el estómago se le produce una herida y esa herida se le llama úlcera alabado sea Dios pero en esta noche quiero decir como David Señor tú has cambiado mi lamento en baile gloria tú has quitado mi amargura y me has ceñido de gozo y de alegría deja que Dios te ciña de alegría deja que Dios te bendiga deja que Dios te restaure gloria a Dios deja que el carpintero de Galilea te venga visitando y quite toda amargura de las entrañas para que haya dulzura amargura ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!